Hola, Eugenia Vasco y yo, Marta Abate, vamos a relatarles nuestra historia en investigación en esta institución referida a lo que la portada nos está mostrando aquí. Nuestra historia es larga, tiene ya 17 años y 7 proyectos ejecutados referidos a lo que la ley 26.150 establece con respecto a brindar educación en sexualidad integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En nuestro caso, la responsabilidad es básicamente referida a la formación de los docentes en nuestra facultad para que posteriormente puedan ejercer esta tarea. A lo largo de estos siete proyectos, los primeros tiempos, las primeras tres etapas, nosotros nos dedicamos a hacer algunas indagaciones sobre lo que se pensaba respecto de la educación y la sexualidad al interior de nuestra facultad, luego en algunas instituciones educativas a las cuales a posterior acompañamos a generar un PEI en la que estuviese atravesado por la ESI, pero básicamente lo que queremos relatarles aquí es lo que refiere a los dos últimos proyectos que debienen del análisis de los planes de estudios y de las asignaturas que componen cada uno de los planes de estudios en nuestra propia facultad. Ese análisis nos indicó que en realidad nos faltaba mucha tarea para efectivamente transversalizar y secuenciar lo que la ley establece y para que nuestros egresados saliesen formados para brindar educación en sexualidad. Esa situación, esa realidad nos llevó a plantear estos dos últimos proyectos, que son proyectos de investigación-acción, cuyo objetivo es precisamente el de construir, y en este caso ya ampliar y profundizar en esta última etapa, un proyecto institucional en el que efectivamente se pudiera garantizar, si es que así se puede decir, una formación para educar en sexualidad. La primera tarea que llevamos a cabo para cumplir con el objetivo de dicho proyecto fue generar el Instituto de Educación, Sexualidad y Derecho que tenemos en tarea y en desarrollo en la actualidad, desde el que se han generado unas múltiples cantidades de actividades hasta el momento. Una de las esenciales al respecto fue brindar capacitaciones al interior para docentes, estudiantes, y también para egresados de nuestra facultad y de otras instituciones educativas, reglamentar el uso de un lenguaje inclusivo o no sexista para todas las actividades internas a nuestra propia facultad. Proponer también contenidos en los cursos de ingresos, en jornadas de ambientación para todas las carreras, también poder realizar cursos y talleres en diferentes organismos del medio y ir involucrando esto de la EICI en diferentes espacios de la facultad, como por ejemplo en clases inaugurales. También hemos implementado y estamos actualmente inscribiendo para la Cuarta Corte la diplomatura de posgrado en Educación Sexual Integral. Sabemos que este es un camino arduo, es un camino que se va construyendo, vamos construyendo, vamos deconstruyendo. No es tarea fácil, a nuestro entender es una tarea muy necesaria. Y aprovechamos aquí esta instancia de encuentro de la facultad para proponer esta pregunta. Sería, ¿qué tipo de obstáculos dificultan una implementación más efectiva y ágil de la EICI en nuestra institución? Nos parece muy valioso tener la mirada de todas, todos, todes quienes estamos participando en esta jornada para seguir en este camino en el cual estamos comprometidas. Muchas gracias.